que va combo wang, no le peguen ese dede, déjenlo mamore va, un, dos, tres déjenle la wang pegada así, la wang pegada así no le peguen ese dede, no le peguen ese dede, no le peguen ese dede, no le peguen ese dede no mami, es que no llego con el rango de la wang de cabrón esta que es esa escalera, los que, mini pedrito no tienes visión, baja y sube la escalera papá mira, paren la wang, paren la wang, paren la wang, va combo wang en 3 de nuevo, va paren, 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 va a ver, a ver, a ver, dos, tres nooo